Bueno amigos, para los que no conocen la herramienta indicada para quitar estas tazas, aquí se las presento. Este es un diseño que hice yo y les voy a mostrar cómo funciona. ¿Listo? Ponemos el cuadrante que está acá en la herramienta y metemos esta pieza por acá para que sujete en este lado. Tenemos que ajustarla muy bien para que la mantenga presionada y en su puesto. Bien amigos, ya una vez instalada la herramienta, el proceso es muy fácil. Solo le tendremos que hacer fuerza. Acá tenemos este que nos permite correr la varilla para donde queramos para hacer más fuerza donde la necesitemos. O simplemente le pueden meter un tubito para hacer palanca. ¿Listo? Yo voy a apretarla acá y voy a hacer fuerza acá. Y miren lo fácil que es quitar esto con esta herramienta. No sufre el cuadro, no sufre la herramienta, no sufre nada. Todo se quita súper fácil. Ahora volvemos a poner el prisionero en su puesto. Y listo. Esta es la nueva herramienta Robert Tools para este trabajo. Sé que hay parecidas. Hay otros modelos parecidos. Pero este es el diseño mío. ¿Listo? Este es el famoso helicóptero que llaman por ahí. Un abrazo para todos amigos. Suscríbanse.